Tú, que con palabras dices que me amas Con tus acciones dices lo contrario Quiero que clares esta situación Quiero saber en dónde estoy parado Si estoy en la orilla o estoy bien centrado O si estoy fuera de tu corazón Sé que al buen entendedor pocas palabras Pero esta vez tendrá que ser distinto Porque soy preso de la confusión Quiero saber en dónde estoy parado Si tienes a otro o si lo has buscado Vamos fin a nuestra relación Porque no me das corazón La seguridad de un amor a toda prueba Sabes de que tengo razón Si nos apagó la pasión Tan solo queda Ser lo suficientemente decididos Para dejarlo a nuestro anhelo El olvido y abrirle las puertas A un nuevo cariño Que nos devuelva a salvo la ilusión Sé que al buen entendedor Quiero saber pocas palabras Pero esta vez tendrá que ser distinto Porque soy preso de la confusión Quiero saber en dónde estoy parado Si tienes a otro o si lo has buscado Como cocina nuestra relación Porque no me das corazón La seguridad de un amor a toda prueba Sabes de que tengo razón Si nos apagó la pasión Tan solo queda Ser lo suficientemente decididos Para dejarlo a nuestro anhelo El olvido y abrirle las puertas A un nuevo cariño Que nos devuelva a salvo la ilusión No comment extraordinary No CAR committee No 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 Gracias.